Voy a intentar definirlo a ver de la manera más simple posible. Nuestro campo energético es bastante complejo. Y si lo pensamos en términos astrológicos, pues en tu campo energético tienes una porción de Marte, una de Venus, una de Neptuno, y más o menos todos tienen que estar en un razonable equilibrio. Bueno, ahora sí, entramos en materia. Robert, quería hacerte una pregunta que creo que va a trazar el camino para la charla completa. Nosotros somos creadores de realidad, pero también en alguna ocasión tuvimos oportunidad de platicarlo y tenemos un destino ya predefinido, seleccionado o elegido por nosotros. ¿Podrías contarnos un poco acerca de esto? ¿Desde dónde inicia el libre albedrío? ¿Desde qué punto de la vida o de las vidas nosotros tenemos libertad de elección? ¿Y cómo es que esas decisiones que nosotros tomamos antes de nacer van marcando nuestra vida y cómo nosotros las podemos ir, de alguna manera, jugando con esas decisiones o modificándolas quizás a lo largo de nuestras encarnaciones? ¿Podrías comentarnos al respecto? La mejor manera de entenderlo es desde la multidimensionalidad. Y volvamos al físico y a la mente. Nuestro físico tiene unos instintos, nuestra mente tiene unas inclinaciones que son curiosidades, deseos y demás. Y podemos ver cómo a veces entran en colisión entre sí. O sea, a veces lo que quiere mi cuerpo no es lo que mi mente considera que debe hacer y viceversa. O sea, hay por lo menos dos voluntades dentro de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de destino estamos hablando de una voluntad que tenemos en otro cuerpo sutil, de otro carácter. O sea, cosas que decidimos antes de encarnar, desde otro cuerpo tomamos una serie de determinaciones. Luego encarnamos aquí y agregamos una capa egoica a nuestro cuerpo mental que también tiene sus propias decisiones. Tenemos también nuestro cuerpo físico que tiene sus propias decisiones. Tenemos el agregado cultural, el condicionamiento social, el karma familiar, el transgeneracional. O sea, hay una suma enorme de voluntades dentro de nosotros. El que gestiona eso es lo que llamamos el libro del Dio. El Dio que lo gestiona, y en este caso está muy comandado, pilotado por la esfera mental, y el ego tiene algo que decir siempre en todo esto, es lo que finalmente determina lo que es la libertad para poder gestionar y dosificar todas las voluntades que confluyen a través de un avatar o a través de un ser. Le damos destino a todo aquello que está fijado desde los niveles sutiles precedentes al nacimiento, así como también todas las fuerzas exógenas que operan dentro de nosotros. Tránsitos astrológicos, seres conscientes que también tienen su propio destino, su propia voluntad y que influyen en nosotros. Finalmente, lo que vamos a decir, le digo, es la confluencia, la capacidad de gestionar y maniobrar dentro de ese margen de maniobra que nos queda. Quiere decir entonces que nosotros sí tenemos libertad de decisión, pero tenemos que considerar como muchas circunstancias, muchos factores que de alguna manera van moldeando justamente esas decisiones que nosotros tomamos. Yo entiendo que nosotros antes de encarnar elegimos nuestra carta natal o nuestra carta astral, también elegimos la familia, elegimos el país en donde vamos a encarnar. Y yo tengo entendido que ahí tenemos nosotros una libertad de elección. Sin embargo, no es que tengamos todas las posibilidades a nuestro alcance o de donde podemos elegir, sino que también tenemos de alguna manera un menú de opciones, digamos, del que nosotros elegimos libremente. ¿Es así? Sí, es un menú limitado. O sea, el menú no es total, no es absoluto, que de hecho es fácil de entender porque a nadie le apetece hacer todas las cosas. O sea, hay cosas que te apetecen más que otras, con lo cual ya hay una determinación gustativa. Hay cosas que te gustan más, cosas que te atraen más y cosas que te atraen menos. Luego hay cuestiones donde tienes límites territoriales básicos. Pues yo no puedo escoger ahora nacer en un lugar distinto al que nací. O sea, eso ya está determinado y ya se ha decidido desde otro lugar. O sea, tenemos límites muy obvios dentro de nuestra experiencia. Y como decíamos, es un menú limitado, aunque lo suficientemente grande como para poder afirmar que existe un libre albedrío. Hay quien, como conoce y comprende la existencia de condicionamientos, pues ya llega a la conclusión de que no hay ninguna libre albedrío porque siempre puedes encontrar algún condicionamiento sobre otro y sobre otro. Pero también es verdad que nos damos cuenta de que si hay una sensación de libertad y un anhelo, un deseo natural de poder escoger entre que hay más opciones, o incluso vemos el efecto que tiene el crecimiento personal en un ser y la diferencia que hay entre cuando éramos más jóvenes y ahora, la diferencia fundamental es que ahora sabemos más, la estructura de nuestro campo mental se ha amplificado y eso hace que al tener más opciones tengamos más libertad. Con lo cual, el libre albedrío se puede ir conquistando y se puede ir ejerciendo. Así que para mí es evidente que el libre albedrío existe, lo podemos comprobar directamente y aunque el libre albedrío no sea ilimitado y total, es mejor ir ganando un poco más que no ir perdiendo, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, decidimos...? Bueno, tengo dos preguntas. La primera es que nosotros elegimos una carta, elegimos unas herramientas o recursos de los que disponemos a lo largo de nuestra existencia y no los conocemos. ¿Qué pasa con eso? Es decir, previamente con conciencia elegimos algo y después inconscientemente por ignorancia o por acondicionamientos culturales o sociales no nos enteramos de qué es lo que elegimos. ¿Nosotros quiere decir que vamos improvisando durante toda la vida tratando de descubrir eso que elegimos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos algo? Sabemos y es obvio lo que elegimos, por ejemplo, nuestro sexo y a lo largo de la vida se nos ocurre por alguna u otra razón querer cambiarlo. Es decir, eso va en contra de lo que nosotros decidimos en un principio o antes del principio o bien nosotros antes de encarnar sabíamos que a mitad de la vida íbamos a querer hacer un cambio así de radical. Sobre la segunda cuestión, las dos opciones son ciertas. Es decir, está el que puede cambiar de consideración al nacer, al encarnar. Es decir, pues yo nazco hombre y luego me siento mujer y puedo cambiarlo. O sea, puede ser una decisión del ego. Y también está el caso en el que uno ya ha previsto eso y ya ha decidido cambiarse de sexo al nacer y por tanto poder experimentar esa transición. O sea, ambos casos son posibles y son viables. Estamos viendo, por ejemplo, el primer caso en el cual uno es condicionado culturalmente para cambiarse de sexo simplemente porque no se identifica con el patrón social que le han asignado y entonces piensa que en el otro va a estar mejor. Luego se mutila y dice, oye, pues no estoy mejor, digo ya, pero porque en este caso lo ha escogido de avatar condicionado por una presión cultural que te ha hecho querer que esa era la solución a tus problemas. Pero también habrá casos y bueno, se puede más o menos corroborar dentro de lo que podemos llamar corroborar mediante canalizaciones y demás, donde algunos sí que han escogido vivir esa experiencia, transitarla para dar pie, pues eso, a tecnología, cambio de sexo, para fundamentar todo un juego que dentro de lo que es esa 3D es efectivamente factible. Sí, porque... Perdón, porque pues las posibilidades son ilimitadas y de alguna manera alguien tiene que vivir esas posibilidades. Exacto, es que además es bastante lógico desde la consciencia y si una posibilidad tecnológicamente es viable y es factible, pues alguien querrá probarla. O sea, a la conciencia le gusta tener resultados de todo. Además, la parte más curiosa en nosotros podemos resonar perfectamente con esa idea. Digo, ¿qué pasaría si esto y lo otro se juntaran? Bueno, pues si alguien está dispuesto a experimentarlo, ¿por qué no comprender el resultado? Y si mucha gente quiere experimentarlo, una persona que es libertaria no se opone a que otros experimenten consigo mismo, siempre que no hagan daño a los demás, que experimenten un poco lo que quieran. Y respecto a la primera cuestión, pareciera que somos mejores astrólogos antes de encarnar que al encarnar, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que la mayoría de las personas no es que sepan astrología antes de encarnar, en el sentido de que no es que escojan su carta pensando voy a tener ese ascendente y esto, no es que tengan un conocimiento astrológico, pero sí que cada configuración astrológica es un patrón energético que puede tener más compatibilidad con el alma que lo va a encarnar. Entonces, uno se encarna en el momento donde hay más compatibilidad entre el alma y la carta natal. Por eso, los que sostienen que la carta natal es una programación que se agrega a posteriori, que el alma es una cosa y luego la programación se mete que es otra, que viene como insertada a la fuerza, no estarían considerando este punto, que realmente, incluso aunque la carta natal fuera una implantación, sería la implantación más compatible, afín y congruente con tu auténtica forma de ser. O sea, el alma solo puede encarnar en un momento que astrológicamente sea compatible, si no directamente no haría el macho y no funcionaría. Ya, qué interesante. Sí, eso no lo había considerado, pero me parece muy acertado. Ahora bien, te hago otra pregunta, siempre en la misma línea. Nosotros, es decir, ¿existe una linealidad en cuanto a encarnaciones o nosotros podemos morir en el 2025 y nacer en el 1970? Es una muy buena pregunta que se da. Las palajas temporales, en principio, no existe una linealidad, con lo cual, sí, tú podías morir en 2020 y luego reencarnar en una época posterior, pero probablemente de una línea paralela o alternativa. O sea, no sería la misma línea, sino que sería otra. Porque si no, obviamente estarías en un bucle permanente. Sí, y habría, es decir, una existencia en una vida pasada tendría, de alguna manera, que afectara a todo lo que ya ha ocurrido, digamos, para ese entonces. Bueno, y además rompería completamente el libre albedrío, porque significaría que si ahora yo encarno una vida pasada, esos defectos o esas maniobras que hicieron una vida pasada tendrían que condicionar toda la vida futura. O sea, que ya estaría todo escrito, todo lo que voy a hacer, y por lo tanto no tendría ningún tipo de sentido, rompería completamente el libre albedrío. Para mí, la única explicación de que podamos encarnar en el pasado es que sean líneas temporales distintas, líneas que no están conectadas directamente con esta. Ya, gracias. Ahora bien, tengo otra pregunta. Ahora está ocurriendo un cambio de frecuencia de la Tierra, ¿verdad? O sea, ¿todos vamos a formar parte de ese cambio, de esa modificación energética que se espera? ¿O va a ocurrir algo que vamos a coexistir con quienes se vayan quedando atrás, digamoslo así? ¿O qué va a pasar? ¿Va a haber un cambio físico radical visible? ¿O todo va a ser muy interno? ¿Tendrás algunas observaciones sobre esto? Yo intuyo, porque al fin y al cabo aquí la última palabra lo va a tener los resultados reales que veamos llegado el momento. Yo intuyo que todo va a ser bastante gradual. Que habrá, por supuesto, una coexistencia, pero como ya viene pasando de un tiempo a esta parte, cada vez las personas que están haciendo un camino de conciencia tienen menos puntos de conexión con las personas que no están vibrando en conciencia o que no lo están queriendo. Sobre todo por parte de las personas más dormidas. O sea, la incompatibilidad se da de que el dormido no soporta al despierto. Ya saben que esas categorías son simplemente simplificaciones. Pero la persona que no quiere hacer nada por despertar, tiene una gran intolerancia hacia la persona que sí que quiere despertar y que está en un camino de conciencia. De hecho, es muy insoportable la persona que está despertando porque tiene un mayor nivel de sensibilidad. Normalmente el que está más despierto es más tolerante, es más inclusivo, permite en un momento dado estar más con los demás, se puede producir un drenaje de vez en cuando, pero es sobre todo por parte del que quiere estar en la Matrix que se genera una exclusión, que se genera una barrera energética que hace que finalmente las vidas de ambos cada vez confluya menos. Entonces, ¿vamos a coexistir? Sí, porque estamos en un sistema, en una Matrix, en un mundo, en el cual todas las organizaciones e instituciones están llevadas por personas dormidas en un porcentaje amplísimo. Entonces, si tiene que haber personas que eleven el nivel de conciencia, van a tener que hacerlo a regañadientes y un poco con la aquiescencia del resto. Que más bien, yo creo que lo que van a hacer es apartarse. No se van a posicionar, no van a oponerse y simplemente se van a ir apartando y van a dejar hacer. O sea, creo que el cambio que se va a producir en este mundo será cuando las personas que tienen capacidad para hacer el cambio, empiecen simplemente a hacerlo y vean que realmente los miedos a que el sistema te fagocite, te mate, cabe contigo, son infundados. Que realmente podemos hacer bastante con poca oposición y eso es lo que va a hacer una transformación profunda de las instituciones, de la economía, de la política, de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que todos podemos confirmar esto que decís porque ya desde hace un par de años nos hemos ido dando cuenta que nuestras relaciones ya no son las mismas o si siguen siendo las mismas, al menos ya no son lazos tan fuertes los que nos unen precisamente porque en ciertos puntos nos hemos ido dando cuenta que no coincidimos en muchas cosas, en muchos temas, también temas de conversación, por ejemplo, en puntos de vista, en algunas decisiones también, es decir, ya como que la vida nos ha ido separando de alguna manera. Sin embargo, como decís, siempre tenemos que, o en la mayoría de los casos, siempre tenemos que seguir conviviendo con algunas personas, aunque no en la misma vibración. Y, por supuesto, entiendo que quizás los más tolerantes somos los que más vemos las cosas como de una forma más clara, ¿verdad? Es decir, bueno, esta persona se aleja de mí, lo entiendo, no es que yo lo esté pidiendo ni lo esté promoviendo, pero entiendo que cada uno va a su ritmo y, por lo tanto, no se le puede presionar a nadie para que despierte, o sea, no se le puede exigir nada a nadie que no haya llegado a esa decisión por voluntad propia, ¿verdad? Es lo lógico, ¿no? O sea, si una persona va despertando en conciencia, uno de los rasgos más significativos tendría que ser la tolerancia, el respeto a la discrepancia. Muchas veces se habla de la palabra respeto y luego no se ejerce el respeto, ¿no? O sea, precisamente el respeto se ejerce cuando discrepas con el otro. Claro, entonces respetar no significa estar recordándole al otro cada cinco minutos que estamos discrepando en algo. Significa, pues bueno, pues dejarlo a un lado, apartarlo aún a sabiéndote que hay diferencias. Y en un nivel último vas a discrepar con todos. O sea, no hay nadie que sea idéntico a ti, entonces con todo el mundo vas a discrepar en algo. Entonces respetar las diferencias precisamente es eso, ser capaz de poder coexistir y convivir y centrarse en los puntos de apoyo, aunque haya diferencias en algunos. Que normalmente, si lo miramos bien, las discrepancias que tenemos entre nosotros son mucho más pequeñas de lo que parece. Casi siempre que hay una batalla encarnizada por alguna discusión o por lo que sea, la discrepancia es minúscula y simplemente se agranda por faltas de respeto cruzadas y demás. Pero por lo general estamos más de acuerdo con la mayoría de las cosas y las discrepancias son más por malentendidos que por otra cosa. Por eso el que está más despierto en la inconsciencia también tiene que ser el más comprensivo, más tolerante y el que no entre tanto al trapo, en los choques, en los cruces violentos, porque no merece la pena. Precisamente tú no te pelearías con un perro que te está ladrando, pues lo mismo. Entonces, ¿entiendes que tiene miedo, que está enfadado, que se siente amenazado por ti? Pues intenta calmarle y no te da trapo. Pues lo mismo con cualquier persona que se te enfada sin que hayas hecho nada para violentarle. Sí, es un muy buen apunte ese. Gracias por compartirlo. Ahora bien, nosotros somos creadores de realidad y por lo tanto tenemos un alto índice de decisión sobre las cosas que nos están rodeando, sobre nuestras circunstancias. Es decir, yo pienso que nosotros a nivel consciente o inconsciente estamos atrayendo todo lo que en realidad nosotros queremos, pero está saliendo desde nosotros. No es que el mundo nos ponga las cosas a nosotros, sino que nosotros de alguna manera estamos atrayendo todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos. Partiendo de esta premisa, ¿qué tanto nosotros podemos decidir sobre lo que está pasando a nuestro alrededor? Es decir, es suficiente mantralizar, programarnos, visualizar, es decir, todo lo que nosotros queremos. Pero si no funciona, quiere decir que nosotros en realidad no estamos haciendo bien nuestra parte o si hay una fuerza mayor que debemos de respetar, que pueden ser tránsitos astrológicos, por ejemplo, contra los que nosotros no podemos ir y definitivamente ahí ya tenemos un tope. Nosotros tenemos un límite. Eso es una mezcla de todo, claro, no puede ser algo tan categórico. Voy a intentar definirlo a ver de la manera más simple posible. Nuestro campo energético es bastante complejo. Y si lo pensamos en términos astrológicos, pues en tu campo energético tienes una porción de Marte, una de Venus, una de Neptuno, y más o menos todos tienen que estar en un razonable equilibrio. Si, por ejemplo, alguna de las funciones que están en tu carta natal no la expresas, por ejemplo, el arquetipo masculino no lo expresas, bueno, pues él se queda fuera, desplazado en tu bruja de realidad, desde fuera. O sea, yo solo soy ahora femenino, yo soy pura cooperación, pura feminidad. Entonces, alguien tendrá que tomar ese masculino que yo estoy rechazando y vivirlo por mí. Eso podría crear proyecciones energéticas. Entonces, en mi campo energético hay un sobrante de Marte, es como si yo me he comprado un montón de aquí de escopetas y yo no las uso, pero las tengo porque me corresponde, pues las dejo, las dono, las regalo. Y claro, ¿quién va a querer una escopeta? Pues alguien que sea agresivo. Entonces, atraigo gente agresiva sin parar, digo, bueno, porque yo no quiero una escopeta. Si yo desecho mi derecho a pataleta, no quiero victimizarme, bueno, pues entonces voy a traer víctimas porque yo no lo estoy ejerciendo. Es una parte que me corresponde. O sea, nací bebé, el bebé llora, el bebé se queja, si yo no me quejase, se quejará otro por mí. Entonces, eso también lo voy a traer. Todo aquello que está en mí y de lo que no me quiero hacer cargo, por supuesto que otro lo va a tomar. Y que ni ese otro es la vida a través de acontecimientos más neutros también lo toma. A esto, a todo ese juego interactivo entre campos energéticos, los tuyos, los míos y los de todos, se le suman los tránsitos astrológicos, que es como un campo energético, movimiento permanente, cíclico y mecánico, que interactúa con todos los nuestros. Así que hay que sumar unos y otros. Y luego montones de egregores sociales, de acondicionamientos sociales, que no son, si más no, la suma de todas las energías agregadas y de aquellas que ya funcionan con inercia propia. Las ideologías políticas, por ejemplo, funcionan ya con inercia propia. Los personajes de televisión como James Bond o lo que sea, ya funcionan con inercia propia porque están en el inconsciente colectivo. O sea que tenemos una coctelera aquí brutal de acontecimientos y campos de información. ¿Podemos influir en los demás o en el campo externo? Por supuesto que sí. Del mismo modo que lo externo nos puede influir a nosotros muchísimo hasta el punto de destruir nuestra vida completamente. La gente que se suicida porque le ha pasado algo, alguien le ha dicho lo que sea. O sea, si pueden influir en ti hasta el punto de destruirte, la vía de interacción es recíproca. No va a ser que exista un exterior configurado por otros que nos puede influir a nosotros y nosotros no podemos influir sobre el resto. Pues claro que podemos influir. Podemos influir sobre lo orgánico y también sobre lo inorgánico. Por eso decimos que somos creadores de realidad y que, por supuesto, influimos en los acontecimientos y en las interacciones que tenemos. Muchas de las cuales no podemos dominarlas, controlarlas o anticiparlas. Algunas son prácticamente inevitables porque estamos en un mundo donde hay una serie de patrones conductuales tan comunes que son casi inevitables. O sea, casi siempre te vas a encontrar con algún psicópata, con algún tarado, con algún hater. Eso es prácticamente inevitable que te lo encuentres. No trata que lo personalices porque ya por promedio te lo vas a encontrar. Pero la manera de gestionarlo, la manera de jugar con ello, es lo que va a marcar la diferencia en tu burbuja de realidad. ¡Gracias! 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 Gracias.